Yo creo que no era el momento de plantearlo, lo voy a repetir, creo que sí se podía haber planteado algún acuerdo económico, me parece que se tensó demasiado el acuerdo, demoraron ocho años prácticamente para ir representando a los trabajadores, yo también lo expresé de esa manera, pero creo que todo comienza bueno y espero que a partir del mes de diciembre como yo asuma, podamos generar esa mesa que tanto reclamo, en donde las partes entendamos que el municipio tiene que prestar servicio, que lo tiene que prestar de calidad, que tampoco se puede agrandar la planta limitadamente porque las finanzas no van a dar, que hay que hacer y podamos llegar a un punto en común que beneficie tanto al empleo como a la ciudadanía en general.